La paz de Dios esté contigo. La vida del profeta Mohammed. Lección 2. El profeta Mohammed, la pasea con él, nació en la Meca, en Arabia Saudita, el día 12 de Rabiulahual, del calendario islámico. Su madre Amina era una gran dama de familia noble. Su padre se llamaba Abdullah y él también pertenecía a una importante familia de nobles, cuyo linaje está directamente vinculado con el profeta Ismael y el profeta Abraham. Allah escogió a estos dos seres extraordinarios para ser los padres del profeta Mohammed. Abdullah era un hombre muy especial a quien Allah había salvado de ser sacrificado. Esto ocurrió cuando Abdul Muttalib, abuelo del profeta y padre de Abdullah, tuvo un sueño donde se le ordenaba excavar el pozo Sam Sam. Su tribu quería adueñarse del pozo, así que Abdul Muttalib hizo el juramento de que si Allah le concedía 10 hijos varones para ayudarle a proteger el pozo, él sacrificaría a uno de ellos. Abdullah era ese hijo que debía ser sacrificado. Sin embargo, Abdul Muttalib tomó una decisión muy importante. Se preguntó, ¿sacrificaré a mi hijo o sacrificaré camellos? Decidió entonces echarlo a la suerte. Alguien le aconsejó que fuera aumentando el número de camellos si la suerte no favorecía a Abdullah y que continuara agregando camellos hasta que la suerte recayera sobre ellos y no sobre su hijo. Así Muttalib fue agregando camellos hasta que llegó a 100 y fue ahí donde la suerte por fin recayó sobre los camellos. Abdul Muttalib exclamó, Allahu Akbar, y Abdullah, al verse fuera de peligro, fue inmediatamente a buscar a Amina, a quien eligió para ser su esposa, pues al ver que Allah lo había salvado de ser sacrificado, decidió casarse cuanto antes. Abdullah y Amina se casaron y él estuvo con ella casi un mes, hasta que llegó el momento en que tuvo que salir de viaje por su trabajo. Así que tuvo que dejar a su bella esposa y al despedirse ella lloró y le dijo salam al momento de partir. Abdullah se fue, pero nunca jamás volvió. Durante su viaje al Al-Sham, en lo que hoy es Siria, Abdullah se enfermó y murió. Amina para entonces ya estaba embarazada y ahora era una mujer viuda y sola. Desde que ella supo de la muerte de su esposo, no salía de su casa excepto para hacer tawaf alrededor de la cava, porque eso era lo único que la hacía feliz. Amina se tocaba el vientre y pensaba que su hijo iba a ser huérfano. Sucedió entonces que Amina recibió mensajes a través de sus sueños donde le decían, ya Amina, estás esperando al último mensajero de Allah. Ya Amina, estás esperando al mejor de los hombres. Un día Amina soñó que de su cuerpo salía una luz tan brillante que envolvía la tierra hasta llegar a Al-Sham, Siria. Esa luz era de su niño, el profeta Mohammed. Supo entonces que su hijo iba a ser algo muy especial. Cuando llegó el momento de dar a luz, la sirvienta de Amina, Baraka, corrió a buscar a Shifa, la partera, y tocó a su puerta. Los golpes en la puerta despertaron a Shifa de un hermoso sueño donde veía como una luna llena estaba a punto de caer sobre su regazo. Al abrir la puerta, Baraka le dijo, ven, date prisa, Amina va a dar a luz. Era casi la hora de Fajr, en la tercera parte de la noche. Sobre el nacimiento del profeta, Shifa relató lo siguiente. Nunca en mi vida había percibido un olor tan hermoso. Miré al cielo a través de una ranura en el techo y las estrellas parecían estar muy cerca. Y Amina, Amina no parecía una mujer a punto de dar a luz. No se le veía ningún indicio de dolor en el rostro. Amina no era como las otras mujeres. Entonces me di cuenta de que el niño que estaba a punto de nacer era la luna que había visto en mi sueño. La luna que iluminaría todo el mundo. Pero el niño, más que ser una luna, sería un sol naciente. Cuando el niño nació, el mundo se iluminó. El niño nació en postración y Shifa lo volteó para mirar su rostro. Nunca había visto un niño tan hermoso como el profeta Mohamed. Cuando el profeta Mohamed nació, los ídolos de la cava se volcaron y la cava se sacudió, dándole la bienvenida a este niño bendito. Amina estaba feliz, pero estaba llorando otra vez, porque tenía que despedirse de su hijo, pues tenía que dejarlo ir con Halima, una mujer a la que Allah había elegido para ser la nodriza del profeta. Amina estaba muy triste dándole los salams a su hijo. Halima, por otra parte, era muy afortunada, porque se haría cargo del niño por dos o tres años. Cuando Halima llegó a la casa de Amina, el bebé estaba dormido. Ella lo tocó y él abrió los ojos y le regaló una hermosa sonrisa. En cuanto empezó a amamantarlo, le empezó a salir leche en abundancia. El propio bebé de Halima lloraba toda la noche porque ella no tenía suficiente leche para alimentarlo. Pero cuando Halima tomó al niño bendito entre sus brazos y lo acercó a su pecho, éste se llenó tanto que la leche empezó a desbordarse. Entonces Halima dijo, en verdad este niño ha sido bendecido por Allah. Y luego le dijo a Amina, sí estoy dispuesta a llevármelo conmigo. Y Amina le dijo. Todas las demás nodrizas se negaron a amamantarlo cuando supieron que era huérfano. Así que Halima fue la afortunada. Llegado el momento, Halima se llevó al niño y Amina se quedó llorando, dándole salams a su hijo y deseando que su esposo estuviera ahí para verlo. Halima había viajado en un animal muy débil y lento. Le había costado mucho trabajo llegar a la casa de Amina, pero al llevar al niño con ella, el animal de pronto empezó a avanzar mucho más rápido que todos los demás animales. Las otras nodrizas que iban en el camino le decían, oye Halima, ¿cambiaste a tu animal? Y ella respondía, no, es que llevo conmigo al bendito. Ustedes no lo saben, pero llevo conmigo a este niño que ha sido bendecido por los cielos. Ustedes lo rechazaron por ser huérfano y ahora yo soy la afortunada de tenerlo. Allah lo reservó para mí. Y así Halima llegó a su casa mucho antes que todos los demás. Halima vivía en una casa que tenía un jardín muy seco y cuyos árboles estaban a punto de morir debido a la escasez de lluvia. Pero justo cuando llegó a su casa con el niño, unas nubes se formaron y empezó a llover. Al día siguiente, el jardín de Halima estaba lleno de frutas. Halima estaba muy feliz y su esposo también. Él le decía, Halima, mira, todas las ovejas que ya no daban leche, incluso las más viejas ahora tienen leche en abundancia. Y así pasaron tres años y el profeta Mohammed creció. Pero no era un niño como los demás. No salía a jugar como los demás, pues él prefería pasar su tiempo buscando gente a quien ayudar. Ocurrió entonces que dos hombres se le acercaron. Eran unos hombres muy hermosos. Le dijeron al niño que se acostara y le abrieron el pecho. Uno de ellos sacó el corazón del niño, lo purificó, lo llenó de misericordia y lo volvió a colocar en su lugar. Halima se preocupó mucho cuando su hijo fue corriendo hacia ella diciendo, Mamá, ven a ver lo que le pasó a Mohammed. Ella corrió y lo encontró acostado en el piso y le dijo, ¿Mohamed, estás bien? Y él respondió, sí, estoy bien. Halima se asustó tanto con lo que había ocurrido que decidió llevar a Mohammed de regreso con su madre y le dijo, Amina, aquí está tu hijo. Ya no puedo tenerlo conmigo. Estoy preocupada por él. Amina sonriendo le respondió, Conozco a mi hijo. Sé que es un niño bendito y que Allah lo va a proteger. No te preocupes, Halima. Cuando mi hijo crezca, va a cambiar al mundo entero. Que la paz sea con él, nuestro amado profeta Mohammed.